¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de VITAL. Yo soy Olvaed y en este episodio práctico vamos a aprender cómo hacer diferentes sonidos de platillo. En el episodio pasado vimos cómo hacer hats, en el anterior cómo hacer kicks y este es el otro sonido de percusión que nos hacía falta de los más básicos. Tenemos este sonido inicializado, ahí está, es un diente de cierra y aquí vamos a utilizar principalmente ruido, diferentes fuentes de ruido, vamos a ver este es el white noise y esto va a ser nuestra principal fuente al momento de crear platillos, los platillos son percusivos así que vamos a hacer una envolvente bastante corta, vamos a dejar el sustain hasta abajo, vamos a poner un decay de esta manera, podemos hacerlo con esta curva y desde aquí ya podemos ver que tenemos algunas de las características típicas de un platillo, por ejemplo, esto es como un platillo cerrado y esto es como un platillo abierto, si acaso con un poquito más de decay y si lo alargamos más podríamos llegar a obtener un poquito como la característica de un crash o un ride, pero bueno vamos a empezar primero por esto, un platillo cerrado que es lo más sencillo, vamos a ponerle eso, vamos a seleccionar uno de los filtros, aquí le voy a poner que lo mandemos al filtro número uno y vamos a cambiar el tipo de filtros, vamos a ponerle por ejemplo los tipos de comp que son de peine o también los tipos de phaser, cualquiera de estos nos puede funcionar, vamos a probar por ejemplo band spread com vamos a probar así voy a dejar un poquito más larga la envolvente para que alcancemos a escuchar por ejemplo esto suena bastante metálico por ejemplo lo podemos dejar así más o menos metálico, vamos a poner el decay otra vez cortito y lo vamos a combinar junto con el filtro número 2 para que sea en paralelo, vamos a ponerle que está recibiendo aquí del sampler, pero vamos a poner lo que sea aquí está en el filtro 1 y 2 y aquí vamos a hacerlo como si estuviera apagado, voy a ponerle básicamente así un filtro paso alto y voy a dejar que pasen todas las frecuencias, así voy a combinar tanto el ruido blanco con estas frecuencias que están marcadas, a lo mejor este nivel de mix no quiero que sea tanto o le podemos meter algo de distorsión ok ahí está, ahora lo vamos a poner en los efectos, en los efectos podemos seleccionar un poquito de ecualización, podemos meterle también algo de distorsión aquí los sonidos resonantes nos van a ayudar bastante por ejemplo así tal vez le podríamos poner un poquito más de soft clip incluso le podemos poner aquí que responda a el pitch de las notas ok así podemos obtener diferentes caracteres digo tampoco es como que varé demasiado pero ahí tenemos otras alternativas si le quieren poner un poquito de chorus bajemos el depth incluso aquí podemos obtener también un poco de carácter metálico muy bien vamos a poner nada más un toquecito de reverberación voy a cortar las frecuencias graves que realmente no es que tenga muchas vamos a dejar un mix cortito y un tiempo también bastante pequeño ok eso puede funcionar como nuestro primer platillo ahora vamos a tratar de hacer un platillo abierto otra vez vamos a comenzar con el ruido blanco y vamos a poner otra vez el poquito sustain algo de release pero vamos a tener que hacer una curva un poquito más larga de caída más o menos ahí ok y vamos a volver a activar los filtros vamos a mandar esto tanto al 1 como el 2 y necesitamos un poco de ese movimiento algo más o menos como eso voy a utilizar la envolvente 2 vamos a ponerle ahí que no quiero nada de sustain un poquito nada más de esto voy a bajar la modulación ahí le estoy dando un poquito más de ataque ok ahora voy a probar aquí también con un poquito de carácter metálico hace rato utilicé el comb ahora vamos a probar por ejemplo no sé phaser vamos a ponerle más cantidad de picos tal vez así no queremos que haya tanto nivel de mezcla solamente eso es como para darle algo de color al ruido porque pues bueno el ruido blanco se supone que son todas las frecuencias distribuidas de manera igual y con esto estamos tratando de colorearlo de hecho pueden probar con otros tipos de ruido no depende mucho la fuente lo que pueden llegar a obtener pero yo me voy a quedar aquí con el ruido blanco ahora lo que vamos a hacer es otra vez irnos a la parte de efectos podemos ponerle un filtro voy a seleccionar aquí otra vez un filtro probemos uno de los dirty a 24 decibeles vamos a cambiarlo por un paso banda ligeramente combinado con alto por ejemplo podríamos darle más o menos ese movimiento pero voy a poner invertido más o menos ahí vamos a ponerle un poquito de distorsión a ver si podemos sacarle más armónicos podemos poner un phaser pero que no tenga nada de movimiento voy a ponerle seconds y que esto esté prácticamente estático así solamente tratando de sacar un poquito más de armónicos y le vamos a poner otra vez el toquecito de reverberación y creo que a esto le podemos poner también un compresor al final nada más para levantar el volumen ok y esto ya podría funcionar como nuestro platillo abierto vamos a intentar hacer un crash aquí el crash yo creo que vamos para simplificarnos la vida vamos a partir desde este mismo sonido y voy a poner una caída simplemente más larga era el platillo abierto voy a poner un decay largo un release también largo a lo mejor vamos a marcar un poquito más algunos de los picos con el phaser vamos a abrir más aquí el filtro paso banda ok yo creo que le podemos poner todavía un efecto como de delay normalmente los crash luego llegan a tener ese tipo de efectos vamos a ponerlo en modo ping pong ok está bastante largo vamos a ponerle menos feedback menos mix ok tiene demasiada caída esto ok y voy a exagerar un poco más la reverberación vamos a ponerle así más filtro y voy a ponerlo en parque después voy a empezar un poco más Ok, voy a ponerle yo creo que más mix, o sea, el chiste es que esto suene como un golpe de reverberación así difuso. Tal vez podríamos tratar de ecualizarlo un poco. Ok, suena más como un golpe de splash, pero sigue siendo eso, ¿no? Un golpe fuerte a uno de los platillos. Ok, aquí tal vez el delay lo creo que hubiera quedado así, mejor. Y filtrado aquí para que no se escuchara tan fuerte. Más o menos ahí. Y pues bueno, como pueden ver, el ruido blanco es la base de este tipo de sonido. Solamente tienen que tratar de darle cierto color a ese ruido blanco. ¿Cómo? Con filtros, con ecualizadores, con phasers, con flangers, que normalmente estén estáticos. Y luego con un poquito de envolventes, darles algo de movimiento. Y con eso ya tenemos nuestros sonidos de platillos. Si les gustó, no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones porque ya vamos a empezar con los sonidos melódicos. Y el que sigue es cómo hacer bajos. También, si quieren que mezclo, masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial, allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios, samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio, mi nuevo curso de teoría musical y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!